nuestra lengua, que tiene que ver mucho con nuestra lengua castellana o española. Está dentro de lo que está del siglo de oro de la literatura española. Ahora, a él no lo podemos enmarcar propiamente en un solo género. Él ha desarrollado los tres géneros literarios. Está, por ejemplo, el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Más o menos ya tienen una idea a quién me estoy refiriendo. O de quién estoy. Vamos a conversar el día de hoy. Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, no dice Fabiana. Eso significa que no ha revisado lo que está en el Cienet, ¿no? En el teatro. Muy bien, Jesús López Juárez, Miguel de Cervantes Saavedra. Hoy vamos a hablar de este gran literato que en su momento, mis queridos alumnos, ya ha sido prolífico, o sea, cantidad. Basta, basta, basta con V, basta literatura, ha escrito en su época, no fue reconocido. ¿Cuándo he reconocido Miguel de Cervantes Saavedra después de fallecido? Humildemente, yo, por ejemplo, tengo acá mis tres libros del Quijote de la Mancha, que es quizá la obra que de alguna manera ha identificado. Este es un editorial, esto lo adquirí, me lo trajeron desde España, Madrid. Un editorial con esta portada, ¿no? Lo asomemos allí. Es un librito muy bueno, muy, muy denso, para poderlo leer. Tengo de otra editorial, aquí también tengo, ¿no? Que, por ejemplo, también es denso, es de otra editorial. Y finalmente, una colección que en su época sacó el diario El Comercio, cuando todavía era soltero, cuando era joven, cuando estaba en la universidad. Me compré y salieron en dos tomos, dos tomos. Miguel de Cervantes Saavedra con la obra de Don Quijote de la Mancha. Quizá estos libros, estos libros, mis queridos alumnos, son los que han representado o es de nuestra lengua española. Entonces, por eso, el día de hoy vamos a conversar un poco de este autor. He preparado aquí primero una diapositiva y al final les voy a poner un video de cómo más o menos la televisión española significó partes de esto de lo que es el Quijote de la Mancha. ¿Quién es el Quijote de la Mancha? Su autor, vamos a estudiarlo, es el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Y para ello, hablaremos, de ahí está, otros cuestionan este retrato. Ya, si bien es cierto, es una pintura, cuestionan porque aquí ha sido demasiado benevolente el quien ha dibujado este retrato. Pues no creo que así haya sido sus, por ejemplo, ¿no? Sus cejas, ¿no? Casi muy, muy, muy bien preparadita, muy bien hechas, no creo. Entonces, aquí, por ejemplo, el mostacho de sus bigotes también, ¿no? Entonces, pero sí, la usanza de la época era vestirse de esta manera. Imagínense en el verano, ¿no? Cómo soportar el calor y así, pero esto era lo que les hacía, digamos, más relevante. Veamos entonces Miguel de Cervantes en cuanto a su vida propiamente. Miguel de Cervantes Saavedra. Nació el 29 de septiembre, o sea, va a cumplir años, hubiera cumplido años el próximo martes 29 de septiembre. Y si nosotros vemos el calendario, en el calendario dice San Miguel, y de ahí quizás ha sido tomado el nombre de Miguel, ¿no? Nació el 29 de septiembre de 1547. Entonces, más o menos, cuando los españoles ya estaban próximos o ya estaban dentro de, habían llegado a la conquista del Perú o al Imperio de los Incas. Entonces, si cronológicamente comparamos fechas, entonces, por esa fecha, más o menos, había o estaba ya naciendo Miguel de Cervantes Saavedra en Alcalá de Henares. Ya no nace en Madrid, sino en Alcalá de Henares, que es una provincia muy reconocida en esa época de España. Aunque no se sabe con exactitud la fecha. Esto, analistas estudiosos ponen, por lo mismo de que es bastante antiguo, casi se desconoce, pero por ahí es lo que se deduce. Por ejemplo, ¿por qué deducen el 29 de septiembre? Porque en los calendarios antiguos, ¿no? Allí, los que nacían el 29 de septiembre, le ponían el nombre de Miguel. Porque ese día se celebraba el mundo católico, recuerdan que fue poder por esa época, a San Miguel de Arcángel. San Miguel de Arcángel. Era un ángel que luchó, ¿no? Se enfrentó al demonio y lo derrotó. Entonces, de ahí es que el mundo católico lo pone como San Miguel. San Miguel de Arcángel. Entonces, todos los que nacían el 29 de septiembre... Dicho sea de paso, creo que también el 29 de septiembre nace nuestro gran héroe peruano, ¿ah? Miguel Grau, ¿no? Entonces, ponen y leen de acuerdo al calendario. Entonces, por ahí deducen y creen que es posiblemente el 29 de septiembre. Pero, con exactitud, se desconoce la fecha. Su familia viajó durante su niñez en busca de una mejor fortuna económica. Entonces, ¿eso qué significa? De que tenía, digamos, una infancia y una adolescencia muy, muy, muy precoz, muy, perdón, muy, muy de... De carencias, de carencias. O sea, no tuvo lo mejor. Por eso que la familia viaja en busca de fortuna económica. A los poco, a los poco más de 20 años, viajó a Italia y trabajó para el cardenal Acuadiva. El mundo, en la Edad Media, era formado principalmente por cardenales. Entonces, Miguel es llevado a Italia, donde allí trabaja. O sea, conoce entonces Italia. Y ahí nomás se enroló en la Armada Española. Porque su cargo de él, ya dentro de la Armada Española, fue un capitán. Capitán de la Armada Española. Y participó en la Batalla de Lepanto. Esto es muy importante, chicos. Porque la Batalla de Lepanto ha sido una guerra en la que tiene España contra los árabes. Contra los árabes. En donde, a causa de un disparo, perdió parte de la movilidad de su brazo izquierdo. Quiero aclararte esto porque cuando ya uno ingresa a estudiar más ampliamente como el día de hoy, hay que saber que por qué lo de Manco hiciera Manco no era Manco. ¿Por qué Manco de Lepanto? Entonces, te quiero un poco trasladar a esto, como dicen los tratados. En donde, a causa de un disparo, perdió parte de la movilidad de su brazo izquierdo. Dice, perdió la movilidad. No dice, perdió el brazo. Perdió la movilidad de su brazo izquierdo. Fue asaltado por corsarios mientras volvía a España y sufrió cinco años de cautiverio. Entonces, esta parte primera y esta segunda. Cuando ya en la batalla de Lepanto, dicho sea de paso, mis queridos alumnos, la Armada Española consigue un triunfo. Logra que no ingrese, no invaden los moros, en este caso los árabes. Y cuando ya está su regreso a España, sufrió cinco años. O sea, los corsarios. ¿A quién llamaban corsarios? A ver, ¿alguien me dice? ¿A los piratas? ¿A los piratas? Bien, Lucas, muy bien. Corsarios es sinónimo de piratas. Y los piratas, por esas épocas, estaban presentes en los mares. ¿Por qué? Porque siempre se apropiaban, saqueaban las riquezas que traían de las colonias principalmente. En todo el recorrido de España, América, de España, pues a sus travesías que hacía llevando, siempre eran atacados por los corsarios. Y los corsarios, ¿dónde mayormente habitaban? En las islas. Y ahí esperaban al acecho que vengan o salgan, principalmente, por ejemplo, del Callao, donde era su sitio perfecto donde se instalaban los corsarios. A ver, en Cerca del Callao, ¿quién me dice? Un poco de historia. De los corsarios y piratas. A ver. ¿Isla de San Lorenzo? Muy bien, Luquitas, hoy día te estás llevándote todo, hoy día estás dando capote. Muy bien, la isla de San Lorenzo. La isla de San Lorenzo existe como tal. Si uno se va al Callao, al puerto, y ya se quiere hacer un pequeño viaje, hay unas embarcaciones que te trasladan hasta la isla. Está al frente, o sea, si tú te paras en el Callao, la parte, por ejemplo, de Chucuito, por allí, vas a ver que al frente está la isla, la isla de San Lorenzo. La isla de San Lorenzo, aparte que también sirvió de cárcel, en una época funcionó como una cárcel, ¿no? Allí, chicos, eso era el lugar preferido de los corsarios y piratas. Se instalaban allí y de ahí esperaban a que saliera del Callao para rumbo a España, llevando, pues, toda la riqueza, ¿no? Y estos asaltaban. De ahí viene el término de pirata. Pirata es aquel que son ladrones, pero en alta mar, ¿ya? Entonces, está mal a veces se utiliza ese término pirata, por ejemplo, también para el que no está dentro de transporte. Ah, ese es un pirata, dicen, pero esos ya son términos populares. Y corsario, aquel que se dedica exclusivamente a robar la riqueza. Entonces, después de regresar acá, estamos hablando aquí, fue asaltado por corsarios mientras volvía a España y sufrió cinco años de cautiverio. O sea, lo secuestraron, lo llevaron, y el gran Miguel de Cervantes Saavedra sufrió cinco años de cautiverio. Cuando volvió a Madrid, estamos hablando ya de la capital de España, encontró a su familia en ruina. Claro, imagínense. Se casó con Catalina Salazar y Palacios. Y vivió una vida de dificultades económicas. En otras palabras, siempre, siempre, nuestro Miguel de Cervantes Saavedra adoleció de, digamos, de una buena posición económica. Siempre tuvo apuros económicos, ¿ya? Cervantes Saavedra, trabajó como comisario de abastos y recaudador de impuestos para la Armada Invencible. Acuérdate que en ese entonces, España era poderío del mundo, conjuntamente con Inglaterra. Entonces, él trabaja como recaudador de impuestos para la Armada Invencible. Y fue encerrado por irregularidades en sus cuentas. De repente, por ahí, encontró a Miguel, que ha sustraído dinero y todo, y fue también a la cárcel. En 1605, esto quiero yo resaltar, en 1605, publica la primera parte de El Quijote. Y vuelve a Madrid, donde sigue viviendo con dificultades económicas. Es lo que hace un momento le decía. Miguel de Cervantes Saavedra ya tenía todo el talento. Por algo después, ya de muerto, le ponen el sobrenombre El Príncipe de las Letras Castellanas. El Príncipe de las Letras Castellanas. Entonces, en 1605, publica la primera parte de El Quijote. Diríamos nosotros el primer tomo de El Quijote de la Mancha. Pero la obra no terminaba todavía la historia de El Quijote de la Mancha. Entonces, como carecía de dificultades económicas, escribe una primera parte. Es bueno saber esta fecha, porque son recurrentes en las preguntas de examen de admisión. Miren, qué año fue publicada la primera parte de El Quijote, en 1605. Pasa el resto de su vida escribiendo diversas obras, entre las cuales se encuentra la segunda parte de El Quijote. Esto se publica después de muerto, la segunda parte. Entonces, la segunda parte podríamos decir posmortis. Muere en Madrid el 23 de abril de 1616. Por eso que todos los 23 de abril, el mundo hispanoamericano celebra el Día del Idioma. Por la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, el 23 de abril de 1616. Había dicho en más de una oportunidad, y si recuerdo, ¿quién más o quiénes más mueren en esta misma fecha? William Shakespeare y Dinka, el exceso de la Vega. Muy bien, mira qué forma se establece, se da. Parece que la muerte se hubiera puesto de acuerdo y dijo, a estos tres grandes de las letras nos los llevamos ese mismo día y ese mismo año. Podemos decir, bueno, el 23 de abril, pues ya. Pero miren, el 23 de abril de 1616. El día, el mes y el año. O sea, demasiado, pero bueno, pues son destinos. También en Inglaterra, ese 23 de abril de 1616, muere el gran William Shakespeare. Ya sabemos de qué es quizá el más grande insignia representante de las letras en Inglaterra. Y por el lado del Perú, ya había ganado cierta trascendencia, importancia, nuestro primer mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega. También muere el 23 de abril de 1616. Entonces, cuidado, mis queridos alumnos, cuando dicen, Garcilaso de la Vega. Porque hay Garcilaso de la Vega, poeta español también, ¿eh? Que no tiene nada que ver, nada que ver con el Inca Garcilaso de la Vega. No vaya a pensar usted que es su primo, su hermano, su tío, su papá. No, nada, 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 nada. La vez pasada ya dijimos de que el Inca Garcilaso de la Vega, él, digamos, solió ponerse ese nombre. Pero él en realidad no se llamaba Inca Garcilaso de la Vega. Él tenía otro nombre. Pero para el mundo de las letras es el Inca Garcilaso de la Vega. Por eso siempre es bueno decir completo. Si solamente dice Garcilaso de la Vega, ¿cuál, el poeta español o quién? Sí, pero si dices el Inca Garcilaso de la Vega, ahora sí. Vamos hablando de este que falleció del peruano, el primer mestizo, el 23 de abril de 1616. Como tú estarás escuchando, mi querido alumno, pues estas cosas serán el destino de ella. Ahora vamos un poco a hablar de sus obras del gran Miguel de Cervantes. Dentro del género poético, o sea, del género lírico, centró sus afanes en la poesía y el teatro. Pero el género cervantino, miren, ya le ponen, ¿no? Género cervantino. Yo no hablan ya solamente de género lírico, dice. Género cervantino fue considerado siempre inferior. Miren, ¿ah? Algunas obras destacables son. Entonces, de ahí viene quizá, mis queridos alumnitos, que el gran Miguel de Cervantes Saavedra no, resaltó en la poesía. Porque el género cervantino, dice, fue considerada inferior. Pero siempre es bueno considerar y decir que también escribió poesía Miguel de Cervantes Saavedra. Y este es Viaje del Parnaso y Poesías Sueltas, ¿ya? En su poesía de El Gran, y ahí tenemos, el viaje a Parnaso. Entonces, esto más o menos es una de las publicaciones, las portadas, esta es la portada, una de las antiguas portadas. Por eso que yo a veces publico esto, alumno, para que, señalarles y decirles, pues, la importancia, el valor. Bueno, esto para mí ya es invalorable. Esto ya no tiene, no tienen precio. Porque son tan antiguas, tan fieles a lo que podría haber sido hecho. Inclusive, esta debe estar redactada con punta y letra hasta quizá de él. Por eso es el valor incalculable, incalculable de lo que puede hacer. Extensa, extensa poesía en la que elogia y en algunas ocasiones critica a la poesía y a los poetas de la época. Tú sabes que a través de tu poesía también puedes hacer, puedes ser crítico, como lo hacía nuestro gran Miguel de Cervantes Avedra. Entonces, narra autobiográficamente, o sea, en su poesía, habla de él, habla de él, en ocho capítulos, un viaje al monte Parnaso, emprendido por muchos poetas con el fin de defenderlo de los poetásticos. ¿Quiénes, para Miguel de Cervantes, quiénes eran los poetastros? Eran los padrastros de los poetas, esos que le daban un compalo, que siempre decían que su poesía era pésima, que no sabe escribir. Entonces, él escribe justamente esta poesía para defender a esos poetas de estos poetastros, ¿no? Poetastros, poetastros, ¿no? Así lo llamaba el gran Miguel de Cervantes Avedra. En donde sí, definitivamente, vamos a sacarnos el sombrero y los saludos y lo máximo que ha sido el gran Miguel de Cervantes Avedra. Pero qué pena que no fue reconocido en su momento, sino después. Porque si hubiera sido reconocido en su momento, pues yo creo que ya estaba solucionado todas las carencias económicas que él haya tenido. Y nos estamos refiriendo, ¿a cuál? Nos estamos refiriendo a la obra de... Sí, Renzo, dime. ¿Por qué no fue reconocido en su época? Porque acuérdate que en el siglo de oro de la literatura española comenzó a producir en demasía salieron muchísimos poetas, salieron muchísimos narradores, obras de teatro, y era una efervescencia, ¿no? Una efervescencia, la época hermosa, la época más, más productiva de la obra literaria que se daba en España. Y quizá no han puesto, pues, sus ojitos a lo que era Miguel de Cervantes Avedra. ¿Pero por qué? Una gran pregunta de Renzo. Yo ya, un poco leyendo humildemente por ahí, haciendo mis cositas, mis investigaciones, yo creo porque no tenía títulos él. Porque siempre era de recursos económicos muy, muy, muy carentes. Me parece por eso. Pero los otros que sí tenían ciertos títulos, tenían cierta complacencia con los cortesanos, o sea, con la corte, con los reyes, quizá a ellos les daban ello. Pero como Cervantes era, pues, de repente, un carente, como ya hemos narrado la historia, siempre, siempre adolecía de recursos. Y más me lleva por ese lado, a pensar de que no fue reconocido. Porque después, cuando ya desfallecido y que pasa más o menos un siglo, Cervantes, pues, comienza a crecer como una especie de un, de un, de un, de una montaña, ¿no? Pero una montaña, pues, rica con lo que es la gramática. Tal es así, que toman como referencia para decir que el castellano evolucionó, cambió, se reformó, leyendo o escribiendo a El Quijote de la Mancha. ¿Te das cuenta? Pero en su momento, claro, como dice Renzo, pero ahí está la explicación, ¿no? Lo que podría ayudar. Tal es así, con toda esa capacidad, si hubiera tenido el apoyo económico, publicaba nada más, directo ya, la segunda parte. La segunda parte, y a ver, para un poco recordarte, ¿cuándo fue la primera parte que escribió? ¿En qué año? En 1.105. En 1.605. Y después de casi, casi 11 años, 1.616, recién publican la segunda parte. O sea, ha pasado muchísimo tiempo. Yo digo, quizá hubiera sido el apoyo allí y estaríamos hablando ya de otros, pero ahí está, su sobra nos ha dejado. Y cuando hablamos de su novela, hablamos, pues, de una novela que muchos no reconocen o no lo difunden, pero sí, muy buena, que es la Galatea. Cervantes, en sus obras, asimiló los modelos como la novela pastoril. Ya la vez pasada hablábamos que cosa es una novela pastoril. Novela corta, novela bizantina, etc. O sea, él prácticamente era muy, muy conocedor de todo lo que era la literatura. Las dos novelas más importantes de Miguel de Cervantes son definitivamente la Galatea y también tenemos el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero veamos qué cosa fue la Galatea. La Galatea es una novela de Miguel de Cervantes publicada en 1585 y dividida en seis libros. Mira lo extenso que era y para escribir algo extenso hay que tener bastante imaginación. Se la suele describir como novela pastoril. Entonces, esto, la novela pastoril tiene que ver mucho porque en esa época uno de los recursos de las actividades económicas más importantes de España era el pastoreo. o sea, la cantidad de ganado que se tenía porque la carne, la lana era toda una industria. Entonces, las grandes extensiones de España por eso que el gran Antonio Machado cuando en la generación del 98 escribe una de sus poesías añora, dice, cómo fue Castilla, cómo fue España y habla de grandes campos verdes, hermosos pastos verdes dice y si hablamos de hermosos pastos y campos verdes es exclusivamente para el pastoreo pues en donde se desarrolla. Entonces, la novela pastoril tenía eso, hablaba de las pasiones, el amor de los pastores. Entonces, la novela se ambienta en algún lugar a orillas del Tajo, que es un río cercano. Hay una trama principal y varias secundarias. En la principal, Elicio y Frastro son dos pastores enamorados de Galatea. Ahí está, Galatea, estamos bien. Entonces, Elicio y Erastro, esos nombres, ¿no? Frastro, perdón, se enamoran de Galatea, una hermosísima pastora que reúne todas las demás virtudes de las heroínas. Ellos lo veían así, ¿no? Pero era una pastora, pero, pues, era hermosísima y los dos enamorados. de las heroínas cervantinas. Entonces, Cervantes siempre en sus personajes creaba, creaba héroes, héroes. Y esto también nos va a llevar para verlo al gran hidalguísimo Don Quijote de la Mancha convertido también en un caballero, un héroe, ¿no? Cuando ya después lo vamos a ir encontrando en él. encontraremos jugosos duelos, jugosos duelos dialécticos sobre la naturaleza del amor. ¿Ah? Cuando decimos dialéctico es la aceptación de la no aceptación. A ver, profesor, repita de nuevo, es la aceptación de la no aceptación. Es la dialéctica de la vida. O sea, para que tú puedas tener algo, primero, ¿qué cosa tiene que suceder? Tienes que de alguna manera pasar por ella, de la carencia y alcanzar. Esa es la dialéctica. La dialéctica es, por ejemplo, cuando yo diga solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Está diciendo que sabes, pero a la vez que no sabes. Es dialéctica pura. Entonces, jugosos duelos dialécticos sobre la naturaleza del amor. Muchos dirían, pues, que el amor era la plenitud, era la pasión. No, pero el amor también es sufrimiento, también el amor. Entonces, hablan de eso, ¿no? La galatea habla de eso. El libro cuarto, los pastores, Leño y Tirsi, hacen sus respectivas apologías del desamor y del amor. Ay, esta pura dialéctica. ¿Qué es apología? ¿Alumnos? ¿Qué es apología? Esa palabrita. La frase unidad. Claro, la apología, esa palabra se puso mucho, mucho. ¿Defender a bien? Claro, es, aparte de defender, es resaltar todas las cosas. Alabar. Exacto, es loa, es una loa, no es una apología, es decirlo. Entonces, la apología, mientras que uno hacía la apología del desamor y el otro era del amor, ¿no? Entonces, ahí se nota claramente la dialéctica. Libro tres, Orompo, Marcilo, Crisio y Orfinio discuten en verso, o sea, en puro verso, sobre qué pasión derivada del amor causa más dolor. Yo les decía hace un momento, entonces eso habla de la pasión y del dolor que del amor, que cuando debe ser pura felicidad, no, pero también el dolor, ¿no? Al menos cuando se enamoran y de repente son situaciones. Si los celos, el desdén, la ausencia o la muerte del ser amado, ¿no? Ahí está la discusión sobre ello. Entonces, la Galatea es una bonita obra. En el libro sexto encontramos el largo canto de Traleo. La musa de la poesía se aparece a los pastores y esto sirve de disculpas Cervantes para encajar un extenso canto en el que elogia todos los ingenios vivos de la poesía española. Entonces, miren, ¿no? Aquí habla inclusive un poco también, Cervantes lo lleva al lado de una poesía para encajar los ingenios vivos de la poesía española. Al final del libro los sucesos de la novela quedan interrumpidos bruscamente. Bueno, así ya no sabemos, ¿no? Entonces, aquí hay un final que de repente no se da. Hay un final, mira, dialéticamente te lo digo, hay un final que de repente no se da. Entonces, eso es lo que vendría a ser la Galatea. Y aquí sí vamos a discutir un poco y hablar sobre el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta es una de las portadas, mire, quizá una de las primeras, primeras, ¿no? Mira cómo es escrita alguna de las palabras, por ejemplo, la como V, la U, ¿no? Aquí lo tenemos. Y esta es una de las portadas, año 1605, mire, ¿no? A ver, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Quijote narra la historia de un hidalgo manchego, mancha, o sea, es un hidalgo manchego. ¿Por qué manchego? Porque es del lugar de la Mancha. De ahí el nombre de Quijote de la Mancha, ¿ya? Es como decir, pues, uno de un limeño, de un personaje limeño, ¿ya? ¿Por qué? Porque es de Lima. Entonces, manchego le decían a los de la Mancha. De unos 50 años que se vuelve loco por leer muchos libros de caballerías. Ojo, está hablando del Quijote, porque acá muchos, inclusive en una de las así más exposiciones, pues, escuché, pero no de acá del Colegio, sino en otras oportunidades, decirle que sí, Miguel de Cervantes, a veces, de tanto leer libros de caballería, se volvió loco. No, no, Miguel de Cervantes en ningún momento se volvió loco. El quien se volvió loco fue su personaje que él creó y es el Quijote, siendo su nombre, su nombre, Alonso Quijano, Alonso Quijano, muy bien, siendo su nombre verdadero del Quijote de la Mancha, Alonso Quijano. Él nace, él es del lugar de la Mancha, por eso que la novela comienza, en un lugar de la Mancha, así comienza la novela y comienza ya la historia a narrarnos. En su mente, dice, mira, o sea, Quijote se vuelve loco por leer muchos libros de caballerías. En su mente, confunde la realidad y la literatura. Miren cómo es, ¿no? Así, la venta de un camino le parecerá un castillo, los molinos serán gigantes. El Quijote se publicó en dos partes, la primera escrita en 1605 y la segunda en 1615. Entonces, miren, acá tenemos dos fechas, ¿no? en la que se publica la primera y la segunda parte. Pero ojo, habla aquí del mismo personaje. Aquí encontramos el final en la segunda parte. La primera parte del Quijote relata dos salidas o viajes del protagonista. Entonces, el gran Quijote se creía caballero y los caballeros son pues andantes, buscan, van buscando lugares para poder implantar la paz, la armonía, ¿no? Ante litigios, cuestiones, porque eso era el caballero. El rey los encarga, los pone como caballero para que justamente sean aborlados. Y es así como va desarrollándose. Y en la primera parte habla de las dos salidas. La segunda parte del Quijote recoge un único viaje, la tercera salida, como lo llama Salván Cervantes, que ocupa los 74 capítulos del libro. Entonces, más o menos, aquí está escrita lo que fue la obra narrativa del gran Quijote de la Mancha. Ustedes ya en tercer año anteriores ya habrán estudiado un poco ya con mayor detalle esta obra del Quijote. Pero siempre es bueno reconocer a sus personajes. ¿Cómo se llamó el caballo del Quijote de la Mancha? Rocinante. Rocinante. ¿Su amada cómo se llamó? Dulceína del Parnaso, ¿no? Dulceína de Parnaso, imagínense, ¿no? Entonces, todos tenían... ¿Y quién era Sancho? Sancho Panza. Lo escudero. Su escudero. Su compañero. ¿Y quién es un escudero? ¿Qué cosa es un escudero? Su compañero. Compañero. Quien lo acompaña en todas sus aventuras. Y el quien lo acompaña en todas sus... Será... ¿Habrá sido su compañero? Porque tú a un compañero, pues, no le puedes decir un escudero, ¿no? El escudero, mis queridos alumnitos, viene a ser el... el como por decir el sirviente. Y como él, el Quijote, comienza siendo una persona normal que vive en la mancha. Pero como la historia mismo dice, después de leer tantos libros de caballería, él se considera un caballero. Y era pobre, ¿ah? Tenía muchas carencias el caballero, el Quijote, la mancha, pero se agencia de muchas cosas dentro de su locura. Se consigue, pues, una armadura, se consigue, inclusive, ¿no? una lanza, un escudo, y ahora lo más importante, un caballo. Porque todo caballero tiene que tener un caballo. Pero este caballo que consigue es enclenque, flaco, es mirreado. Mira, todos los términos que el gran Miguel de Cervantes utiliza. De ahí salen, pues, las... los sinónimos, ¿no? Por eso es rico el idioma castizo de Cervantes, ¿no? Dice. Es rico el idioma castizo de Cervantes, solo que hay que hablarlo bien, así decían los abuelos. Y yo también a veces suelo decirlo de mis clases a mis alumnos. El rico lenguaje castizo de Cervantes, solo que hay que hablarlo bien. Entonces, cuando describe a su caballo, el gran Cervantes, menciona, pues, es un caballo pálido, flaco, jeroso, dice, ¿no? Es mirreado. Tal es así que así lo menciona. Y cuando lo menciona el Quijote, también. De ahí viene el nombre de Quijote, pues. Quijote viene de Quijada. Tenía, dice, una mandíbula tan sobresaliente, por lo flaco que era, y él mismo dice, de que cuando viene de frente, pareciera que estuviera viniendo de perfil. O sea, era tan flaco, ¿no? Así. Y eso, pero él dentro de su locura se convierte. Entonces dice que todo caballero tiene que tener un escudero. Y un escudero en esa época era el sirviente. El sirviente. Y consigue a Sancho Panza. Sancho Panza era un regordete, ¿no? Y que tenía que, acuérdate que España cuando estaba dentro de una especie de pobreza tenía que conseguir de donde sea para poder alimentar y llenar todo ese abdomen protuberante. Así, mira, o sea, el lenguaje que utiliza Cervantes es excelto, es excelto, chicos, que, por ejemplo, al abdomen no le dice, pues, una cosa grande, ¿no? Si no le dice un abdomen protuberante, imagínate. O sea, términos, pues, que, y eso hace que el lenguaje preservante, o sea, el español o el castellano se enriquezca, ¿no? Por eso, el Quijote de la Mancha. Entonces, allí estamos analizando, y eso es el Quijote de la Mancha. Pero cuando ya tú comienzas a leer y vas ya deduciendo qué cosa es la obra, porque hay dos, dos formas de leer esta obra. Tú lo puedes leer desde un punto de vista de conocimiento, etcétera, pero hay otro que ya tú vas analizando. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha, mis queridos alumnos, capítulos son extraídos para que tú enseñes en las universidades. En la Facultad de Derecho hay un ciclo que cuando analizas de lo que es la justicia y el derecho, necesaria y obligadamente una parte con separata, me acuerdo que el doctor que nos enseñó, hay que sacar esa parte del capítulo, acá traigo la separata, a ver, ¿quién es el delegado? Ya usted me devuelve luego. Usted saque, saque y difunda, porque sobre eso va a haber control de lectura. Y ahí, por ejemplo, en esa parte, ese capítulo, habla sobre lo que es derecho y justicia. Cuando el Quijote llega a un determinado pueblo, en una de sus salidas, y ve pues lo que viene, él hace la injusticia. Y él, como era considerado caballero y tenía esa orden del rey, y lo que él decía tenía validez en ese pueblo. Miren, y resuelve un asunto de una anciana, justamente, que por derecho le asistía al otro, pero por justicia era para la abuela. Y él decide y dice, por justicia voy a hacerle que la propiedad se le sea de vuelta a la abuela. Imagínense, la parte psicológica, ya los psicólogos en su facultad de psicología también sacan una parte del Quijote y también analizan desde la parte, desde el punto de vista psicológico. Porque dentro de, de lo que ya el psicólogo diría, dentro de su locura, pero tiene algo de bondad, algo de bueno. Porque es un, es un loco, ¿no? Un orate, como así lo llama el Quijote, Cervantes, perdón. ¿Qué cosa hace? ¿Qué cosa señala? Y dice, tiene su bondad, tiene alma, dice, pero desde el punto de vista psicoanalítico, el loco no tiene alma. Porque está dentro de ello, ¿no? Eso ya es una, esa es una teoría ya en donde ya, pues, ya hay debate, ¿no? Pero yo le voy trasladando a él. Ahora, el otro, desde el punto de vista hasta inclusive político materialista, ¿eh? E idealista, la lucha de los dos, el idealismo, o sea, de los creyentes y no creyentes. Y ahí va, pues, el materialismo y el idealismo. ¿Por qué creen que el Quijote, el que Sancho acepta ser su escudero, su sirviente del gran Quijote de la Mancha? ¿Por qué creen a él? Le ofrece algo a cambio. Le ofrece comida, le ofrece que siempre ese, 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 ese autónoma protuberante va a estar lleno. Entonces, él piensa, no piensa en su locura, porque ella sabe que está orate Quijote, pero, ¿no? Él piensa en su abdomen. En una parte señala, por ejemplo, cuando dice, oye, Sancho, ¿qué pasa, mi señor? ¿Ves lo que veo? ¿Qué ve, mi señor? Se nos viene un tropel a atacarnos, prepárate que tenemos que enfrentarnos. Sí, señor. Pero él lo que hace es irse a un costado, ¿no? A un costado. Pero le dice, sí, señor, porque si le dice no, pues no asegura el llenarse el estómago. Porque le cambiaría, o sea, en su mundo materialista de Sancho Panza, va a decir, me cambio y me quedo sin trabajo y todo. Entonces, sí, le sigue la corriente, ¿no? y era pues un tropel, era un rebaño que venía y definitivamente nuestro Quijote queda todo revolcado y todo. Ahora le voy a pasar un video cuando, esa parte donde, cuando se encuentra como el molino de viento, o los molinos de viento, ahí te vas a dar cuenta más o menos cómo era la usanza, la vestimenta y todo, ya del caballero. A ver, vamos, sí, apresurámonos para poder alcanzar ese video. En su mente decíamos, allí, hay bastante que decir del Quijote de la Mancha. Pero también el gran, el gran Miguel de Cervantes Saavedra produció teatro, fue un dramaturgo, ¿no? Dada sus, sus penurias económicas, mira, sigue hablando, se sigue mencionando, entonces, no tenía todo asegurado nuestro gran Miguel de Cervantes en vida. El teatro fue la gran vocación de Cervantes. El teatro de Cervantes poseía un fin moral, siempre tenía una enseñanza. Recuerda de un poeta peruano que les hablé, que también tiene quizá lo que ha pasado Cervantes. ¿De qué me estoy refiriendo? Poeta peruano. ¿Vallejo? César Vallejo. ¿Se acuerdan el conversatorio del año pasado? ¿No? Resalté mucho a Vallejo. Segunda parte del profesor de Vallejo. Podríamos programarlo, yo creo que sí, para hablar de este gran poeta. Imagínense, el gran César Vallejo también era, pues, un hombre muy, muy, como diríamos nosotros, coloquialmente arrancado, ¿no? Siempre paraba misio, siempre. Inclusive, estando en París, tenía que esperar a su amigo que trabajaba en un nightclub tocando un piano, que era peruano, el amigo, para que algo de comida pueda en la noche recién comer. Caminaba de puntitas para evitar gastar el taco. A veces caminaba de taco para evitar el, para gastar la suela de sus zapatos. y siempre se presentaba con su mismo terno. De tanto planchar, brillaba su terno. O sea, era tan pobre Vallejín, Vallejito, que, le digo así porque yo soy un vallejiano empedernido, ¿no? Yo siempre he identificado con ellos y por eso siempre trato de... Pero que hubiera pasado si Vallejo hubiera estado. Ya, eso de repente le ha sucedido también a Cervantes porque Vallejo pues era de la sierra, era todavía de un pueblito de Santiago de Chuco, quizá por ello, ¿no? Siempre hay estas distinciones, discriminaciones que a veces por tu talento no lo mías sino por el título que puedas tener. Y mira, como dice acá, dice que a nuestro Miguel de Cervantes le gustaba muchísimo su vocación por el teatro, pero no, pues no podía desarrollar todo por sus penurias económicas. El teatro de Cervantes poseía un final, un fin moral. Ahora, que es lo más importante, es la tragedia de Unasía. El Cerco de Unasía es una tragedia renacentista escrita hacia 1585, inspirada en la derrota de Unasía de las guerras celtíberas a manos del poder romano en el siglo II antes de Cristo. Un poco entonces se remonta a tiempos atrás en esta obra de teatro. Está hablando cuando Roma era poderosísimo en el siglo II antes de Cristo. También otras han escrito ocho comedias y ocho entre meses. Las comedias tenemos El Gallardo Español, La Casa de los Celos, Los Baños de Argel, El Rufián Dichoso, La Gran Sultana, El Laberinto de Amor, La Entrefermida, Pedro de Udemalas. Y entre meses, que son más o menos propios para la corte que ha sido escrita, El Juez de los Divorcios, El Rufián Viudo, La Elección de los Alcaldes de Daganso, La Guarda Cuidadosa, El Vizcaíno Fingido, El Retablo de las Maravillas, La Cueva de Salamanca, El Viejo Celoso. Entonces aquí tenemos ocho comedias y ocho entre meses entre otras obras que ha escrito el gran Miguel de Cervantes Sabedra. Bien, con esta clase he querido un poco resaltar al gran Miguel de Cervantes Sabedra. Entonces, él ha sido, pues, un vasto escritor. Escribió los tres géneros, pero donde mayormente ha sobresalido definitivamente ha sido con su obra narrativa el idealísimo Don Quijote de la Mancha, que él de repente ni siquiera se iba a imaginar. Veamos a continuación, entonces, lo que había, lo que he preparado para ustedes. Esta partecita. a ver, a ver, a ver, vamos a ver qué está abriendo. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. ¿Se ve todavía? ¿Se ve? No, profe, todavía no se ve nada. No se ve, ¿no? No, profe. Ya, muy bien, muy bien. A ver, vamos entonces aquí vamos a poner ahí se ve, ¿sí? Sí, se ve. Ya, vamos a ponerle ahora, vamos a ponerle, ¿dónde está para ponerle ocultar, no? Tener la información de la reunión y meditación o morir de notadores y no compartir sonido de la computadora. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos, ¿ya? va a salir con su publicidad, pero quiero que se concentre en lo que va a venir, ¿ya? A ver. Es el de los bonsai. Sí, vendo. Omitimos y ahora sí nos concentramos. observen su guante, mire todo derraído, derraído, ¿no? 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 No, no, no. 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 ¿Y a qué gigante se refiere? ¿Eh? Aquellos que ves allí. ¿Allí? Aquellos cuya soberbia es mayor aún que su estatura y que agitan los cielos levantan una tempestad de viento y furor. Aunque me ababais más de cien brazos, os rendiré mi espada. Mira, mira, a los largos tienen los brazos. Algunos los tienen de más de dos leguas. Esta es buena batalla, Sancho. Gran servicio a Dios es quitar la mala simiente de la faz de la tierra. ¡Bruciferno! 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 ¡Soy orgulloso! ¡Señor! ¡Dos son gigantes! ¡Y lo que parecen brazos son las armas! ¡Señor! ¡Calla, Sancho! ¡Y prepara Rocinante! ¡Apresúrate, amigo! Señor, son molinos. Si tienes miedo, quédate y ponte en oración. No es miedo, señor. Verá, lo que yo digo... Yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Preste atención, vuestra merced. Con todos mis respetos. Son solo molinos. ¡Que mueve bien, señor! ¡Son molinos! ¡Son gigantes! ¡Socorredme, señora mía Dulcinea! ¡No fuñales, cobardes civiles criaturas! ¡Sé un solo caballero que nos acomete! ¡Soy! 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 Señor, señor, ya le dije que mirase bien lo que hacía, pero, pero vuestra verdad, no quise escucharme. Levántese, levántese. Calla, Sancho, calla. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué? Que el malvado frestón ha intervenido en esto. Quedas avisado, frestón, de nada ante valer tus malas artes contra la bondad de mi espada. Quedas avisado, frestón, de nada ante valer tus malas artes contra la bondad de mi espada. Es una de sus salidas en donde nos narra el gran Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? La lucha con los molinos. Se dan cuenta, entonces, como la carencia propia del caballero que, entre comillas, se consideraba el Quijote. Y sabía todo eso, Sancho, que era su acompañante, ¿no? Pero, como el mismo Miguel de Cervantes señala, de que era para que pueda asegurar, pues, la comida ya segura que podía tener. Bien, mis queridos alumnos, a ver qué les pareció, qué comentarios vamos de ese modo para ir ya terminando la clase del día de hoy. Bien, mis queridos alumnos. Bien, mis queridos alumnos.